Hola que tal, bienvenidos a mi canal como están, soy Alberto Aguilar y hoy les voy a enseñar como ganar dinero vendiendo zapatos Suena interesante verdad, así que bueno, sin nada no quiero distraerles, vamos al vídeo Bueno, para mí era un sueño, a mí siempre me ha gustado la ropa, me ha gustado los zapatos, me ha gustado los outfits, combinarme, ir más elegante, menos elegante, tener ropa de deporte Entonces qué pasa, que este verano estaba viajando y en Chicago conocí una familia que me enseñó su casa y tenía montones y montones de zapatos en medio de la casa O sea, era horrible, tú ves eso y dices, no, ¿dónde me he metido? Pero el tema es que me interesé por lo que estaban haciendo Y me explicó que todo eso eran zapatos que había comprado y que estaban aguantando para que subiera el precio y luego revenderlos más caros Y nada, no pude parar de hacerle preguntas hasta que me explicó el negocio que se traía antemano Que no era nada más y nada menos que compraban zapatos limitados, zapatos exclusivos que tienen poco stock, un número limitado de pares Y luego dependiendo de si tenían ya muchos profits, los vendían, beneficios, los vendían al momento O simplemente los aguantaban unos meses para que subiera el precio, la gente los quisiera, la demanda fuera alta Y luego los vendían y ganaban más dinero ¿Qué pasa? Que cuando yo oí esto, siendo una persona que siempre le gusta comprar zapatos Nike Adidas Quise empezar a entender cómo funcionaba, a leerlo y me metí de lleno, me metí de lleno a buscar información sobre esto Y para que vean un poco de qué tipos de zapatos les salgo, porque deben estar pensando de este Pero a ver, ¿de qué se refiere? ¿De zapatos de correr? No Me refiero a zapatos tipo este Aaron Jordan 1, este es el UNC to Chicago Que es una universidad de North Carolina de Charlotte y otra de Chicago Y bueno, son unos colores como podéis ver, bastante visibles, combinan rojo con azul Así que bueno, si es un zapato que con unos jeans y tal, pues queda bastante bien Entonces el tema es que no todos los zapatos tienen un número limitado de pares No con todos los zapatos se puede hacer Yo lo hago más que nada con Aaron Jordan 1, este zapato que es el Aaron Jordan alto Lo hago con las Yeezy, que supongo que saben qué zapatos son Son de Kanye West, que es el marido de las Kardashian Él es el que las creó y bueno, no paran de salir cada mes, sobre todo aquí en Estados Unidos Y lo hago con otros zapatos de skateboarding Que son zapatos exclusivos, que solo tienen algunas skate shops Y no los puedes encontrar en Nike.com o Nike.es No, tienen una fecha de estreno a una hora determinada Y en 2-3 horas, cuando todas las páginas web, todas las tiendas online o tiendas físicas Los venden porque tienen pares limitados, se agotan y ya no los puedes conseguir Bueno, miento, sí los puedes conseguir, pero ese es otro tema del que vamos a hablar ahora Los puedes conseguir en el mercado secundario, en el mercado de reventa Hay muchas páginas, muchas aplicaciones que hablan de eso Personalmente la que utilizo es StockX StockX es una plataforma de mercado secundario donde tú puedes hacer listas de los zapatos que quieres vender Y si alguien acepta tu oferta o alguien te propone una bid, una cantidad de dinero Por lo que están dispuestos a pagar, tú puedes vender los zapatos ¿Cómo funciona? Tú vendes unos zapatos ahí Y ellos se encargan de, los headquarters, las oficinas de StockX se encargan de verificar que el zapato sea auténtico Y ellos se encargan de una vez lo reciben, de luego enviarlo al comprador Obviamente, tanto si estás vendiendo como si estás comprando Ellos te venden de que las fees que te quitan, porque obviamente tú las vendes por 350 Y ellos se te quedan una pequeña parte que son como esos trámites que te hacen Y ellos dicen que esos se aseguran de que el zapato sea verificado Hay muchas otras páginas como Goat, como Fight Club, entre otras Que también se quedan fees y más o menos te ofrecen ese proceso Pero no tan delicado como de verificar los zapatos ¿Qué pasa? Que hay veces que los zapatos no tienen tanto margen Entonces, si no tienen tanto margen, puedes intentar venderlos localmente Hay tiendas, y seguro que las hay en tu ciudad, en tu estado, en tu país Donde puedes ir localmente y hacen trade Es decir, que tú les traes un zapato y acordas un precio con el propietario de la tienda Posiblemente no ganes tanto como ganarías en StockX o en una aplicación de esas Pero a lo mejor no se te queda en una pequeña parte por el trámite Y tu beneficio es más limpio Pero bueno, ya estoy hablando muchísimo Así que vamos a ir al proceso de qué hago yo Cómo me entero de estos drops, estos días que van a lanzar los zapatos Y cuál es mi proceso y cómo he decidido si venderlos al momento Si aguantarlos un tiempo o cómo lo hago Así que nada, vamos a por el tema Punto número uno Lo más difícil, y que quede claro Lo más más difícil es conseguir los zapatos Son zapatos limitados, eso quiere decir que mucha gente va por ellos Así que hacerse con un par de esos Algunos más que otros es súper complicado Mi experiencia Yo formo parte de una comunidad Que es un Discord Que es una plataforma que podría ser como un WhatsApp, como un Slack Que simplemente son personas que se dedican a poner información A poner un calendario mensual De qué, en qué fecha hay cada lanzamiento Y tú ahí estás informado Y puedes saber, ok, el día 15 de abril El sábado a las 10 en punto Salen estas Air Jordan 1 Obviamente, tú luego, ¿qué haces? Ok, ahí está el release ¿Cómo decides si las quieres o no? Si estamos hablando de hacer dinero Abres la aplicación de StockX Y ahí miras y dices, ok, Air Jordan 1 UNC to Chicago Las que tengo aquí, por ejemplo Son profitables Tienen margen Ok, me planteo si voy a intentar comprarlas Para luego venderlas y hacer dinero Que ya veo que unos días antes de que lancen Ya casi no tienen profit Eso quiere decir que no hay demanda Que no es un color que le gusta a la gente Que no las, mucha gente las quiere comprar Ni para quedárselas, ni para revenderlas O que el stock es muy alto Y que simplemente va a haber para mucha gente Entonces el precio no sube Porque aunque haya mucha demanda El stock de pares es muy alto Eso es el primero de todo Primer paso Segundo paso Muy bien, he decidido Que sí, que voy a ir a por ellas Que las voy a comprar Esa comunidad me está dando información De las páginas donde van a salir Sorteos que hay en páginas online Donde tienes que inscribirte Poniendo tu información Tu dirección de envío Por si ganas Te las cobran y te las envían Eso es lo segundo que hago Empezar a mirar esas cosas Porque ellos abren un canal Y dicen muy bien El día 15 de abril Hay este release Y se puede encontrar en estas páginas Y pensamos que la reventa En el día del lanzamiento Va a ser entre este precio Y este precio Y ahí tú te das una idea Quiero invertir en eso Me la juego No me la juego Y tú ahí decides Ese es el punto número 2 Punto número 3 Prepararse Para el día de lanzamiento Cuando sé las páginas Donde van a lanzar Cuando sé las webs Donde van a lanzar Si hay tiendas físicas En las que puedo ir a hacer cola Para buscarlas Ahí decido Ok Voy a estar en casa No voy a estar en casa Me voy a poder conectar al ordenador Voy a ir en persona Y ahí decido Qué plan Voy a seguir Y cómo me preparo El próximo punto El día antes del drop El día antes del lanzamiento Claro Yo por la noche Lo dejo todo preparado Dejo mis pestañas En el ordenador Abiertas Con las páginas webs A las que voy a intentarlo comprar A la hora Que haya el lanzamiento Hay que Quiero deciros Para que lo sepáis Hay gente que Tiene un poco de ventaja Porque utiliza bots Eso es un programa Como si fuera un robot Que tú le puedes hacerte Muchas entradas en una web Y hace Que te intente comprar Los zapatos por ti Como si fueran muchas personas O sea que es más fácil Conseguir muchos pares Tienen un precio determinado Hay algunos que son más caros Algunos que menos Algunos que funcionan muy bien Algunos que no Yo Lo hago todo manual También hay proxys Eso quiere decir Que si va a haber un lanzamiento En Nike.com Y quiero haber 10 ventanas en el navegador De Nike Me van a banear Porque van a ver Que todas vienen De mi ordenador De mi router De mi IP IP Entonces que hago Utilizas proxys Lo que haces es direccionar Y que parezca Que estás comprando Desde diferentes países De diferentes sitios Y que no todo es una persona Desde un ordenador De una computadora Pero vamos a lo interesante Llega el día antes del drop Pum Yo lo tengo todo preparado Pam 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 Pestañas abiertas Llega el día del drop Y estoy ahí conectado Y claro Intento comprarlo Pero hay muchas webs Que se colapsan Que se caen Que no puedes añadir A la cesta Y que cuesta Entonces hay Sobre todo Hay que tener paciencia Eso no es Oh mira Hay un drop el sábado A las 10 Me conecto Pum Lo voy a comprar No Yo al principio Perdí Al principio me costó Me costó mucho Comprar mi primer par De zapatos limitados Para poder hacer dinero ¿Por qué? Porque cada semana Hago un drop No gano Pero me tomaba notas Hay que tomar notas Hay que aprender Qué he hecho Cómo me he preparado Qué me ha funcionado Qué no me ha funcionado Yo os estoy explicando Mi proceso Estoy siendo honesto Con lo que hago Si no tenéis una comunidad De estas Porque yo pago 30 dólares Al mes Se llama The Lace Network Y es esa comunidad Que os he dicho Que tiene esa aplicación En el Discord Que a mí me da información Sobre los sitios Donde se va a lanzar Predicciones de reventa Y todo eso Si no tenéis eso Tranquilos Que nos acaba el mundo ¿Qué podéis hacer? Podéis seguir canales Como Sneaker Huddle Como Keith Adams Que dan información Sobre cada release Cada drop Cada lanzamiento Y en su Twitter Ponen las webs Donde va a haber sorteos Los links Y las webs Donde podéis comprarlo Así que eso No os excusa No os desaniméis Sobre todo Ok He comprado un zapato Lo he conseguido Me van a enviar el zapato Tardo 3-4 días Depende de la web Con Nike suelen ser 2 o 3 He recibido el zapato ¿Qué pasa ahora? Obviamente Quiero ganar dinero Para eso lo estamos haciendo Sigo vigilando StockX Lo bueno que tienes en StockX La aplicación que hemos hablado Donde vamos a vender los zapatos Es que Si somos lunes Y los zapatos me van a llegar el miércoles Y estoy seguro de eso Normalmente No suelen fallar las agencias de envío Tú puedes vender el zapato Antes de que te lleguen StockX Y tienes 2 días Para luego enviarlo Tú una vez lo vendes StockX te manda tu correo Una etiqueta de envío Ya sea de UPS O de la agencia que tengas más cercana Te mandan una etiqueta de envío Y tú no tienes que pagar nada Para que una vez tengan los zapatos Pongas la etiqueta de envío En una caja Y lleves los zapatos a la agencia de envío Y no cuesta nada La etiqueta de envío ya está prepagada Está pagada Claro eso es un poco Toma su riesgo Si especialmente Normalmente te dicen Que te va a llegar el miércoles Y si nunca te llega en la fecha Que te dicen Si estás seguro con eso Adelante Pero ahí hay que ver ¿Qué pasa si cuando los vas a vender? Hay gente que ya ha empezado A recibir los pares Y el precio ha bajado Y ya no estás ganando mucho dinero Entonces ahí tienes que valorar A lo mejor hay zapatos Y en esos canales de Youtube Que os he mencionado Os van a explicar Si aguantarlos O venderlos al momento A lo mejor hay zapatos Que si los aguantas Seis meses Tres meses Cuatro meses El precio sube con el tiempo Ahí ya Tú tienes que hacer Una valoración personal Hay gente que gana dinero Invirtiendo en zapatos Aguantándolos un año Y ahí Ganan Doscientos dólares Trescientos dólares Doscientos euros Y ahí los venden Tienes que valorar Tienes el capital suficiente Para hacer eso Para comprar pares Y aguantarlos Y luego venderlos Al cabo de un tiempo O simplemente haces como yo Que aunque pudiera hacerlo No soy muy seguro Porque me da miedo Que bajen O lo que sea Simplemente compro Y una vez me lleguen O un par de días antes Vendo Y ahí ya Gano el dinero Y así tengo más cash Tengo dinero Para invertir El próximo fin de semana O cuando haya más zapatos Ahora Eso no siempre sale bien Tiene sus riesgos Como todo Hostia que pesados tío Los malditos de Audi Que me interesé en la web Por un coche Y buscaba información Y no me dejan de llamar Pesados Bueno Vamos al tema A veces eso no sale bien A veces los zapatos Bajan más de lo esperado Y no ganas dinero Y no me da la gana De aguantarlos por un año Para ver si gano Treinta dólares Entonces bueno Como me gustan mucho los zapatos Como me gusta mucho la ropa ¿Qué hago? Me los quedo Y me pasa como estés Que bueno Los compré Los gané en Full Locker Una de las páginas Donde puedes ganarlos Y donde puedes comprarlos Y bueno La verdad es que son bastante top Quedan bien con jeans Con por ejemplo Este suéter de Nike Y nada Pasa eso Que son Me costaron 170 dólares Me costaron 170 dólares más taxes Que fueron 180 y pico Y me los quedé como personales Hay mucha gente Que hace esto Que intenta comprar zapatos exclusivos Pero no los revende Son coleccionistas Y intentan quedárselos Yo en mi caso ¿Qué hago? Yo Hago dinero Intento hacer dinero Pero como me gustan los zapatos De vez en cuando Me permito algún caprichito Así que me quedo algunos Y nada También tengo mi pequeña colección Con dos o tres en el Jordan Alguna Yeezy Que bueno Que están bien Y que Me permite luego vestir con eso también Aunque antes no me gustaban Y ahora sí me gustan Pero bueno Eso es todo Habéis visto un poco el proceso Lo que yo sigo Para comprar zapatos Mis pasos Como habéis visto en la pantalla Un poquito El funcionamiento de StockX es fácil Una vez los has comprado Es vender o aguantarlos Y ya Otra vez Lo más difícil es Hacerte con los zapatos Pero tienes que conocer a tu ciudad Tienes que ver Si hay tiendas físicas Donde los venden Llama Sé pesado Pregúntales si les van a llegar los zapatos Síguelos en Instagram En Twitter A esas tiendas Y te informas de todo Así que es como todo en la vida ¿Se puede ganar dinero? Sí Mucho Depende de ti Si estás dispuesto a invertir Y comprar muchos pares Si estás dispuesto a dedicarle mucho tiempo Para comprar muchos pares Si estás dispuesto a quedarte zapatos Si no tienen reventa O esperarte un año para revenderlos Todo depende de ti Pero con esfuerzo Tiempo Dedicación Y estar atento Se puede hacer dinero Yo llevo haciéndolo desde julio Menos de un año Y la verdad es que cada mes Me he ido sacando dinero No me he hecho rico No os voy a mentir Pero sí que Oye Te sirve para comprarte cosas Para pagar tus facturas Para tener un ingreso extra Y al final se trata de todo Ese no es mi trabajo Pero como todo Ayuda Pero bueno chavales Espero que les haya gustado el vídeo Si te ha servido Deja un like Suscríbete Porque vienen más vídeos En el próximo vídeo A lo mejor voy a explicar Qué otros zapatos he comprado Métodos de compra Y muchas cosas más Así que nada Soy Albert Aguilar Y nos vemos a la próxima Un saludo A ver Intro, intro Hay que empezar ahí A tope Ahí Coño Bueno Creo que lo tengo ¿Eh?